Aquí andamos su compa Luis R. Conríquez con la banda del Charco Vamos a aventarnos una canción, se llama Florita del alma Y márquenle viejo Hagan algo, mi compa, monstruos, a Puerto Peñajo viejo Vámonos Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Los que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Los que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte ierro Erro